¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenas tardes, familias peruanas, niñas y niños de quinto y sexto grado de educación primaria. Estamos contentos de compartir una vez más este espacio de aprendizaje a través de la estrategia Aprendo en Casa. En este programa les acompañaremos la profesora Blanca y el profesor Aníbal. Es muy grato trabajar con ustedes. También están con nosotros David y Carmen, y estudiantes del quinto ciclo de primaria a quienes les damos la bienvenida. Buenas tardes, profesor Aníbal y profesora Blanca. Buenas tardes, amiguitos que nos escuchan. ¡Saludos, amiga Carmen! Gracias, David. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar hoy para desarrollar otra actividad de aprendizaje. Sí, es un gusto. Ahora juntos desarrollaremos un programa más de comunicación. Bien, ahora recordemos algunas recomendaciones que nos ayudan a mantener nuestra salud y de los demás. Lávate las manos con agua y jabón varias veces al día. Usa bien la mascarilla si sales de casa. Mantén tu distancia entre personas cuando te encuentres en lugares públicos. Evita tocarte los ojos, boca o nariz con las manos sin lavar. Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar. Es muy necesario seguir cuidándonos. Así protegemos también la salud de nuestros familiares. Niñas y niños, pidan a papá, mamá, hermano mayor o familiar que les acompañen en esta emisión radial. Así podrán dialogar con ellos sobre las actividades que desarrollaremos. Mantengan limpio su espacio donde van a trabajar. Además, tengan a la mano sus útiles escolares como cuaderno o papel de reuso, lapiceros o lápiz para tomar apuntes. ¿Preparados? ¡Muy bien! Continuamos desarrollando la cuarta experiencia. Reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia armónica entre todos. Hoy desarrollaremos la actividad. Explicamos las manifestaciones culturales como expresión de la diversidad cultural de mi país. Esta actividad tiene como propósito explicar sobre la diversidad cultural del Perú como riqueza que permite convivir en armonía. Repito, esta actividad tiene como propósito explicar sobre la diversidad cultural del Perú como riqueza que permite convivir en armonía. Esperamos que les guste este programa. Niños y niños, al final del programa, como resultado, ustedes tendrán que explicar qué es la diversidad cultural del Perú y cómo contribuye a relacionarnos con los demás. Esto nos permitirá conocer más de nuestro país. ¿Cómo será el desarrollo de la actividad, profesor Aníbal? Empezaremos leyendo un texto para ustedes y siguiendo el proceso de lectura, harán sus predicciones. Luego formularemos algunas preguntas relacionadas al texto leído. Seguidamente, elaborarán sus conclusiones y al finalizar ustedes podrán explicar sobre la riqueza cultural del país y cómo a partir de ello nos relacionamos con los demás. Repito, al finalizar la actividad, ustedes deberán explicar sobre la riqueza cultural del país y cómo a partir de ello nos relacionamos con los demás. Bien, queridos estudiantes. Deberán escuchar con mucha atención para identificar la información importante que se leerá. Será una actividad muy interesante. Ya verán. Sí, profesora Blanca. Yo quiero conocer más sobre la diversidad cultural de nuestro país. Niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria. Antes de leer es importante dar una mirada general al texto para poder hacer nuestras predicciones sobre su contenido. En una sesión anterior nos explicaron que darle una mirada significa que debemos observar el título, su extensión, el número de párrafos que tiene, sus imágenes, hasta la forma que tiene. Efectivamente, David. A partir de ahí, pueden hacer sus predicciones. Pedimos a Carmen y David que compartan con sus amigos que están oyendo su apreciación general del texto. Maestra, el texto tiene subtítulos y párrafos. Asimismo, en cada subtítulo hay una imagen muy colorida que acompaña los párrafos. Las imágenes son de personas con vestimenta típica. También hay platos, como el ceviche. Niñas y niños, si el texto lleva con el título, la diversidad cultural del Perú, ¿de qué creen que tratará? Registren sus predicciones. Si el título nos habla de diversidad cultural, Carmen, ¿de qué crees que hablará el texto? Me anticipo que puede ser de varias culturas. Recuerden, las predicciones significan anticipar de qué tratará el texto, qué sucederá o hacer hipótesis sobre su contenido. Profesora Blanca, ya sé de qué tratará. Bien, David. Registra tus predicciones y todos deben hacer lo mismo en sus cuadernos porque les servirá para comparar más adelante. Y también deben estar muy atentos para ver si el texto es como han registrado en sus predicciones. Al escuchar, como técnica, van a hacer el registro o anotación de ideas importantes. Este registro les servirá para revisar y poder responder a las preguntas que se plantearán después de la lectura. Sí, profesor Aníbal. Yo siempre escribo las ideas principales porque así es más fácil comprender cuando reviso mis apuntes, pues ya sé de qué está tratando el texto y lo que quiere darnos a entender. ¡Mucha atención, queridas niñas y niños! Vamos a realizar la lectura mencionando cada subtítulo. Leeremos los párrafos y también les comentaremos la imagen que contiene. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor Aníbal. Así podremos comprender mejor. Yo escucharé con mucha atención. Amiguitos, también les pido que estén muy atentos. La diversidad cultural del Perú La diversidad cultural se refiere a las múltiples expresiones o manifestaciones culturales emanadas de la creatividad individual o colectiva y de la interacción de muchas culturas. Uno de los retos que tenemos como país es aprovechar esta gran diversidad cultural, valorarla, respetar las diferencias y vivir en armonía, aportando al bien de todos. El Perú es un país diverso, con múltiples manifestaciones culturales que hemos heredado de nuestros antepasados y familiares. Esto nos permite identificarnos y sentir que somos parte de una comunidad. Las manifestaciones culturales son la danza, la música, la gastronomía, el arte popular, las fiestas tradicionales, los textiles, las medicinas, las lenguas, la vestimenta tradicional, entre otros. A continuación, te presentamos algunas de ellas. El arte textil de Taquile Es una de las manifestaciones culturales de la población que habita en la isla de Taquile, en el sector peruano del lago Titicaca, perteneciente a la región Puno. Este arte tiene sus orígenes en las antiguas civilizaciones, entre ellas las culturas Pucará, Tiaguanaco, Coya e Inca. Las prendas más características son el chullo y el cinturón calendario. El chullo es un gorro de punto con orejeras. El cinturón calendario es una correa ancha que representa los ciclos anuales asociados a las actividades rituales y agrícolas. Aunque el diseño del arte textil de Taquile ha introducido nuevos símbolos e imágenes contemporáneas, aún se mantiene en el estilo y las técnicas tradicionales. Danza de tijeras La danza de las tijeras tiene raíces indígenas y se originó en la región de Ayacucho. Posteriormente se difundió en las regiones de Huancabelica y Apurímac. En Apurímac, la danza es denominada gala, y la pareja de bailarines que realizan el contrapunto se llaman danzac, mientras que en Huancabelica al danzante de tijeras se le denomina Tuzuk. Esta danza ritual expresa la forma de una competición. Se baila durante la estación seca del año y su ejecución coincide con las fases importantes del calendario agrícola. El nombre de la danza de las tijeras se debe a las dos hojas de metal, parecidas a las de las tijeras, que los bailarines sujetan en su mano y generan sonidos al ritmo de sus movimientos y de la música. Festividad del Señor de Coyurriti Es una festividad religiosa que se celebra entre mayo y junio de cada año en las faldas del Nevado Ausangate, en la provincia de Quispicanchi, región Cusco. Se trata de una de las mayores actividades religiosas de la Sierra Surperuana y congrega una gran cantidad de devotos y peregrinos que proceden del Perú y otros países. Estas delegaciones incluyen un gran elenco de danzantes y músicos. La mayoría de los peregrinos llegan el llamado Domingo de Trinidad, que es cuando la Eucaristía sale en procesión por el santuario. Al día siguiente, el Señor de Coyurriti es llevado en procesión y los elencos de danzantes bailan por turnos en el santuario. Al amanecer del tercer día, los ucucus escalan los glaciares del monte Colquepuncu para recoger cruces puestas en la cima. También traen consigo bloques de hielo a los cuales la creencia popular les atribuye propiedades medicinales. Ceviche, plato bandera del Perú. El ceviche peruano es sinónimo de orgullo y admiración. Existen varias hipótesis en cuanto al origen del ceviche. Una de ellas señala que proviene de la cultura mochica, así como también existen indicios de que su origen se encuentra en la cultura inca. Ambas civilizaciones antiguas utilizaban distintos tipos de insumos como jugos fermentados y chicha para marinar el pescado. Con la llegada de los españoles, se le añadió al platillo limón y cebolla, ya que antes de su arribo se consumía el ceviche con sal y ají. Evidentemente, el ceviche es una fusión de culturas que se unieron para crear uno de los potajes más famosos de la gastronomía peruana. Su majestad, el cajón peruano, es un instrumento musical creado por la población de África en tiempos de la colonia. Con el paso del tiempo, el cajón se integró como un instrumento muy importante en la costa peruana. Se podía sentir su presencia en los festejos, tonderos o marineras, siendo el favorito de las fiestas populares. Es considerado como patrimonio cultural de la nación. Fiesta de San Juan y el Juane Cada mes de junio, la selva peruana se llena de alegría, música y color por la fiesta de San Juan, donde se conmemora el nacimiento de San Juan Bautista. La población acude a los principales ríos y lagunas para participar del Baño Bendito. Muchas familias se reúnen y realizan misas y procesiones, las cuales son acompañadas por bandas típicas. El plato fuerte y símbolo de esta fecha es el popular juane, una mezcla de arroz, huevos cocidos, gallina y especias envueltas en una hoja de bijao. Es normal que las diferentes familias preparen la emblemática comida. ¡Listo, estudiantes! ¡Hemos terminado la lectura! ¡Guau! ¡Nuestro Perú tiene mucha riqueza cultural! Es cierto. En este texto solo se abordan algunas manifestaciones culturales de las muchas que hay. Efectivamente. Recordando que cuando hablamos de diversidad cultural, nos referimos a las manifestaciones culturales que hemos heredado de nuestros antepasados y familiares. Las manifestaciones culturales son la danza, la música, la gastronomía, el arte popular, las fiestas tradicionales, los tejidos, las medicinas, las lenguas, la vestimenta tradicional, entre otros, las cuales nos permiten identificarnos y sentir que somos parte de una comunidad. Profesora Blanca, ¿puede repetir lo que son las manifestaciones culturales? Con mucho gusto, Carmen. Las manifestaciones culturales son la danza, la música, la gastronomía, el arte popular, las fiestas tradicionales, los tejidos, las medicinas, las lenguas, la vestimenta tradicional, entre otros, las cuales nos permiten identificarnos y sentir que somos partes de una comunidad. ¡Qué bien! Pueden revisar y seguir completando su registro de ideas importantes. Les presentamos algunas preguntas. Por favor, tomen nota para dar respuesta a cada una. ¿De qué lugares son las costumbres que se mencionan en el texto? ¿Qué manifestaciones culturales se mencionan en el texto? ¿Explica lo que entiendes por diversidad cultural? ¿Crees que las diversas manifestaciones culturales ayudan o dificultan para relacionarse con las personas? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del texto? Vamos a repetir las preguntas para que tomen nota. ¿De qué lugares son las costumbres que se mencionan en el texto? ¿Qué manifestaciones culturales se mencionan en el texto? ¿Explica lo que entiendes por diversidad cultural? ¿Crees que las diversas manifestaciones culturales ayudan o dificultan para relacionarse con las personas? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del texto? Ahora daremos respuesta a las preguntas formuladas. ¿Qué responderemos a la primera pregunta? La primera pregunta, ¿de qué lugares son las costumbres? Creo que lo dice el texto. En función a ello, responderé. Por ejemplo, nos dice que el ceviche es de la costa. Y también habla de qué lugares son las demás. La segunda pregunta, sobre las manifestaciones culturales, ya la respondí. Lo dice el texto, por ejemplo, nos dice del arte textil de taquile, la danza de tijeras, el cajón peruano, etc. La tercera pregunta, implica pensar un poco. Y a partir de ello, explicar lo que entendemos por diversidad cultural. Hay que analizar lo que dice el texto en forma general. Niñas y niños, la cuarta pregunta es de opinión. La cual ustedes expresarán después de analizar las manifestaciones culturales y teniendo en cuenta que éstas son practicadas por grupos de personas. Amiguitos, ya tengo una opinión que la comentaré a mis familiares. Estoy seguro de que cada uno de ustedes también tiene su propia opinión. Así es, David. Nuestra opinión debe estar en relación con lo que se ha tratado en el texto. Pasamos a la quinta pregunta donde ustedes tienen que responder sobre el propósito del texto. Como vimos anteriormente, todo texto, ya sea oral o escrito, tiene un propósito. Por ejemplo, una carta. ¿Para qué se escribirá? O ¿Para qué se escribe una noticia? Pienso que la carta, para comunicar algo a alguien en particular, y la noticia, para dar a conocer algún hecho a todas las personas. Así es. Hay que analizar si el autor del texto menciona el propósito de forma explícita y, en otros casos, hay que deducir o sacar una conclusión a partir de la información que se encuentra en las diferentes partes del texto. Sí, profesor Aníbal. Estoy infiriendo o sacando mis conclusiones a partir de la lectura. David, la pregunta que nos puede ayudar es, ¿para qué se escribió este texto? Ahora que hemos concluido con las preguntas, es necesario hacer otra reflexión. ¿Es posible relacionarnos con otras personas que tienen otra cultura? ¿Qué piensan niñas y niños? Pienso que nuestra diversidad cultural no es un impedimento para relacionarnos con las demás personas. Así es, David. Ya que podemos aprender de las personas que tienen otros saberes. Y nosotros también podemos enseñarle lo que sabemos. Nuestro país tiene una riqueza en su propia gente, y eso debemos difundirlo. Sí, y todas nuestras culturas son importantes, así como las personas que las practicamos. No hay culturas que sean más importantes que otras, como tampoco hay personas más importantes que otras. Niñas y niños del quinto y sexto grado de primaria. Según se dio a conocer al inicio, el producto de esta actividad es explicar sobre la diversidad cultural del Perú, como riqueza y qué contribuye a relacionarnos con los demás. ¿Están listos? Sí, profesora Blanca. Yo elaboraré mis conclusiones y explicaré. Hablaré de esto con mis familiares porque es un tema importante. ¡Excelente, chicos! Tengan en cuenta que su explicación sea clara, con buen volumen de voz. Utilicen gestos o movimientos para hacerse entender. Vuelvan a explicar si es necesario. Presten atención y respeto a su familiar. Miren a quién les habla. ¡Éxitos! ¡Lo harán muy bien! Ahora corresponde evaluar su aprendizaje. Conversa con mamá, papá y otros familiares que te acompañan. Usa las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste en este programa? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te ayudó a aprender? ¿Hay algo que te impide aprender? Madres y padres y familiares que acompañan a las niñas y niños del quinto y sexto grado. Pidan que ellos expliquen el propósito del texto que escucharon, así como el contenido. Es importante que promuevan el respeto y buen trato a todas las personas al margen de sus costumbres o manifestaciones culturales para convivir todos en armonía. También es necesario que promuevan la lectura en sus hijos. Proporcionen textos, aunque sea de años anteriores, a fin que sus hijos desarrollen sus habilidades de comprensión lectora. Maestros, retroalimenten a sus estudiantes. Acompañen en el desarrollo de sus habilidades comunicativas. Refuercen la comprensión de textos. Asimismo, elaboren instrumentos que permitan observar el desarrollo de las competencias comunicativas orales. Proporcionen a sus estudiantes material bibliográfico sobre manifestaciones culturales del Perú y de su región. Como control de lectura, pueden pedir a sus estudiantes que elaboren un resumen de las lecturas que analizan. Nos despedimos diciéndoles que fue un placer compartir con ustedes y los esperamos para desarrollar el siguiente programa radial en Aprendo en Casa. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú. Gracias por ver el video.